Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal Bueno, aquí estoy con mis niñas, se me están adelantando Bueno, os traigo un vídeo de compras de decoración Quiero hacer cambios en casa, creo que ya unos cuantos vídeos atrás Ya os he estado informando que había hecho compras Quiero cambiar la decoración Bueno, ya estáis viendo alguna cosita que otra Mis hijas están emocionadas y ya me están quitando las cositas de las manos No sé por dónde empezar ¡Ey! ¡Sorpresa, sorpresa! Es que no sé si voy a poder enseñaros las cositas que he comprado Son una monada, ¿verdad Irene? Son asterix ¿Qué es eso? Bueno, a ver, en primer lugar ¿Qué es esto, esto, esto? En primer lugar, os voy a enseñar esto de aquí Bueno, esto... ¿Qué hay aquí? ¡Sorpresa! Esto me llegó hace mucho tiempo, pero por una cosa y otra lo pedí en Amazon Pero, pues nada, no he visto nunca el momento de abrirlo Mirad lo que es ¡Abrelo! Es un soporte para... Y esto... Bueno, a ver... Os pongo en una imagen lo que es, ¿vale? Para que os vayáis imaginando Bueno, lo cogí en Amazon Os pongo el enlace abajo por si queréis echar un vistazo Creo que pagué alrededor de 21, 22 euros Elaya de Torriona Creo que Elaya se ha llevado un par de cositas a su habitación ¿Qué te has llevado, hija? Eh, que todavía no les he enseñado Bueno, pues eso He comprado un soporte para poner un fiesto y una planta Ya sabéis que compré... ¡Y son burbujitas! La planta no se ve Bueno Esto es un soporte para colocar plantas Mirad, de madera Yo creo que esto es muy sencillo No requiere mucho... ¿No? Mucha habilidad Bueno, estoy viendo a ver si hay instrucciones Porque no... ¡Hola! No entiendo muy bien por qué aparece este tornillo de aquí No, no aparecen las instrucciones No, solo hay este plástico de burbujas ¿Seguro? Jo, tendré que mirar en la web Yo creo que... Ah, vale, entiendo Elaya Bueno, mirad Irene dice que lo mejor de la caja Ha sido el plastiquito donde ha venido envuelto Que está haciendo explotar ahí Bueno, lo dicho A ver, son dos trozos de madera Que se enganchan una con la otra Y mirad En el centro hay un agujerito, ¿vale? Entonces... Y hay un tornillo Ahí habrá que meter este tornillito de aquí Yo, yo, yo... Yo puedo... Espera, déjame enseñar, cariño Mirad En el plástico venían este tornillo de aquí No sé si lo veis Con esta llave Que será para apretarlo ¿Vale? Y luego... Irene, no te adelantes Y luego vienen estas pegatinas Que será para pegarlos aquí debajo Vamos a meter el tornillito de aquí? Vamos a meter el tornillito Viene un tornillito y una llave ¿Vale? Yo quiero otra Mirad Ponéis el tornillo aquí Y ahora con la llave Lo vais ajustando y así ¡Hay otra! Mirad Esto va así Me está costando la última parte Me estoy haciendo daño en la mano Porque tengo que hacer fuerza Igual me tengo que poner un guante y todo Para acabar de meter todo el tornillo Deciros que me ha quedado el tornillito fuera Porque no puedo con esta llavecita Lo he metido hasta cierto punto Pero hay que hacer como más fuerza Se me escapa la llave Esta la llave viene junto con todo este montaje ¿Vale? Mi marido tiene una que es así Eléctrica o con pilas Que te hace ¡vum! Súper rápido Y le diré que lo ajuste luego él Entonces esto Este soporte se puede colocar de esta forma O de esta forma también Yo creo que Así Igual queda más bonito Ahora le voy a poner Claro es que no sé en qué parte ponerle Bueno esto Hasta que decida Cómo va a ir colocado Así o así No le voy a poner las pegatinas Sabéis que compré esta planta de aquí en Ikea Y entonces Le he comprado una cestita Que lo vais a ver ahora Pero mis hijas ya me están quitando todas las cestas Son súper chulas Entonces Esta plantita de aquí Lo quiero colocar aquí ¿Vale? Mirad Y ya ¡Una! 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 Bueno Decirme ¡Una! Irene Decirme si os gusta O si es un trasto más ¿Vale? Estoy pensando en que igual También se puede poner Se puede colocar en esta esquina de ahí Y así como que Dos bultos juntos Como que abultan menos Si no como que son dos trastos más Bueno no sé Bueno Vale Bueno chicas y chicos Lo voy a llevar a la entrada De la casa Había pensado también Que podemos colocarlo En esta zona De la casa Es el recibidor ¿Vale? Por ahí es por donde entramos Y bueno Pues quedaría así Me da un poco de miedo Colocar aquí La planta natural Porque aquí En esta zona de la casa Tampoco hay mucha luz Digamos que ahí estaría la sala Y por eso prefiero Colocarlo en esa zona de ahí La planta Pero bueno Es otra opción Dejarlo en la entrada De la casa Pero no Yo creo que es mejor Que lo llevemos Donde antes Bueno Y ahora os vamos a enseñar Las cestas Las cestas Que hemos comprado ¿Vale? Las siguientes compritas Las siguientes cositas Que vais a ver Las he comprado en Shane Que salen súper bien A un precio súper económico Un euro Un euro Un euro no Pero casi Hay muchas cosas Que he comprado Por dos Por tres euros Y con descuentos Acumulación de puntos Y así Pues me han salido Súper barato A ver si os voy poniendo Los precios Por las esquinas Entonces No De pequeño No Del pequeño al mayor Vale Mirad Esta cesta de aquí Es un poco pequeñita ¿Vale? Pequeña Tengo varios tiestos Entonces Vamos a ver Dónde lo puedo colocar A ver Vamos a ver Aquí cómo quedaría Por ejemplo Mal Mal ¿Por qué mal? Mira Ah, pues aquí Sobresale un poquito Mirad Esta cesta Esta cesta No sirve para este tiesto ¿Vale? Porque Es un poquito más baja Pero tenemos otra cesta ahí Que esa igual le puede ir bien Esta De todos modos De todos modos Estas cestas Son súper chulas Mis hijas Las quieren para ellas Para guardar aquí Pinturas Yo que sé ¿Qué queréis guardar aquí? Vuestras joyas Este es mi bolso Lo que queráis ¿Verdad? Bueno Estas cositas En Sein Suelen venir En plásticos De este estilo Y la verdad Que es que Vienen súper bien resguardados Y suelen estar súper aplastados Pero Esto luego lo colocas bien Y mirad Se nota un poquito Que está doblado Bueno Vamos a enseñar La siguiente cesta La mía No, la mía Mirad esta cesta de aquí Qué bonita es Esta también Tiene un color ¿Veis? Por la parte de abajo Pero es un poquito más clara Digamos que este Es un poquito más marrón Es un poco más grande Y en esta parte de aquí Tiene Una ¿Cómo se llama esto? Para agarrar Agarradero Yo que sé Una asa ¿No? Y este es marrante Lo dicho Esto Luego tenemos otra más grande Que ahora os va a enseñar El Aya Esto Lo podéis usar Yo he visto chicas Que meten aquí Peines En el baño También Quedan súper chulos Para acumular cositas Mi intención era Para poner Esta flor de aquí Vamos a ver Esto cómo queda A ver ¡Ay, qué bonito! Esto igual se queda aquí Mirad No No se va a quedar Mirad qué bonito queda Esta planta de aquí La tengo aquí arriba Bueno, estaba encima de este platito Porque cuando lo riego Pues por si echa un poquito de agua Pues igual es demasiado grande Igual es demasiado grande ¿Veis? Demasiado grande Claro Irene se lo quiere quedar Para ella Demasiado grande Si le quitamos el platito ¿Ves? Está un poquito dobladito todavía De estar aplastado En la bolsa Pero mirad Qué chulo queda Queda súper súper chulo Eso se va a quedar ahí No ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mamá Bueno, todavía no lo tengo claro Si poner esto aquí O ponerlo aquí abajo En el soporte Decirme si os gusta el soporte O si pensáis que es un trasto más Y bueno, ya aprovecho para enseñaros La siguiente cesta Que lo tiene ahí El haya Bueno, le estoy buscando utilidad A esta cestita Que esto lo podemos poner aquí Aunque Es que está un poco roñado Este tiesto es bonito también Tampoco queda tan feo Pero, lo dicho Es un poquito bajo Nada, nada Esto no lo puedo colocar ahí Bueno Seguro que le sacamos utilidad Porque tengo algún tiesto más por ahí O bueno Ahora que me he animado A comprar plantas naturales Pues ya compraremos alguna más Para que le haga compañía A esta de aquí Y esta es la otra cesta Que es un poquito más grande Esta no tiene asa Ay, Irene trae para comparar el tamaño Trae Esta de aquí Mirad Qué grande es Es del mismo estilo Que el anterior Mirad Pero es un poquito más grande Vamos a comparar Vamos a comparar las dos Para que veáis Los tamaños Irene ¿Vale? Mirad esta Qué grande es Pero, Irene Parece una aquí Esta sí podemos utilizar Para acumular cosas O para Poner una planta O bueno Esta parte de De la sala Que es el escritorio De mi marido Está totalmente desordenado Pero bueno Es así Tenemos un montón de cargadores Para móviles Tabletas Y más cositas Pasando en colocar esto aquí Mirad Irene ¿Te acuerdas que antes teníamos una cesta aquí? Antes Antes ahí teníamos una cesta Y así Se puede meter La tablet Las podemos guardar aquí O meter Alguna mantita Ahí no Antes teníamos una cesta ahí O para que mi marido Meta Hay algunas cositas Eso está súper desastre En mi guela ¿En tu guela? En tu habitación Mirad Lo que he comprado Son manteles ¿Vale? Son manteles chiquitines De color marrón Y de color gris Pensaba que había comprado De Dos y dos Pero resulta que he comprado Tres de color camel Y uno de color gris Hubo algunas por ahí Que me echasteis En cara De que no usaba mantel Y dije Bueno No es un mantel como tal Pero para apoyar platos en la mesa Y son un poco pequeñitos Para que veáis El tamaño que tienen ¿Vale? Son un poco pequeñitos Bueno Se me está haciendo un poco difícil Grabar este vídeo Porque estoy con las niñas Bueno Lo dicho Esto Incluso he visto gente Que utiliza para decorar paredes Esto incluso Podría quedar bonito En las paredes Pero bueno Yo he cogido Para colocar Los platos Encima de la mesa Lo dicho Hay gente Que incluso Lo utiliza Para Para eso Para decorar Paredes ¿No? Y ponen dos Hombre Uno quedaría feo Irene No A ver Yo os doy ideas Es que A ver Sujétalo Irene Uno Y dos A ver Cómo quedaría Bien o no Así una Pues con la decoración Mirad Otra mantel Es que guay Mirad Qué chulada Es que le da el sol No sé si lo vais a ver bien Pues yo quiero este Bueno Elaya se lo ha pedido Para su habitación Mirad qué chulada Esto también es Del mismo estilo Que os he enseñado antes Bueno mirad Suelen venir con esto Dentro de un plastiquito ¿Vale? Es de un color ¿Veis? Ay no sé si lo vais a poder bien Irene sabes que pesas ¿No? Estás encima mío Cariño Mirad qué chulada Es como un león Por atrás es así Y tiene aquí Para colgar en la pared Tenemos que pensar Dónde lo vamos a colgar ¿Verdad? Mirad qué tamaño tiene Es súper chulo ¿Ya sabes dónde lo vas a poner? ¿Ya sabes dónde lo vas a poner? Para decorar las habitaciones De las niñas Me parece súper bonito Esto me entró por el ojo Me he venido a la entrada De la casa Mirad Aquí solemos poner En navidad Algún detalle navideño En la puerta de la entrada De la casa Mirad qué chulo queda Eh Tampoco me da tan mal ahí Lo que pasa Que igual queda Demasiado recargado ¿No? Aquí quedaría Aquí no ¿Verdad el haya? El haya quiere llevar A su habitación Lo ponemos en tu habitación Mirad esto Esto todavía Uy se lo ha trabado Un castillo Esto Mira ¿Qué pone aquí Irene? Big happy ¿Qué significa big happy? ¿Qué significa big happy? Que es big Estate feliz Irene ¿Eh? Tantas clases de inglés Y no sabes lo que es big Big happy Estate feliz Mirad qué bonito es Me pareció una chulada Con este detalle aquí Esto Yo lo había pensado Colocar en el baño Pero no sé Porque tengo Mira Vamos a ir al baño Y vamos a ver si Quedaría bien allí Irene lo ha colocado ya No yo Ah lo has colocado tú aquí Sí Ah mira donde te ha colocado El haya El cartel de big happy Lo voy a colocar en esta pared de aquí Aquí mira Antes teníamos cuadros y cositas O aquí Quitamos el calendario Irene Quitamos el calendario Que yo creo que no le hacéis ni caso al calendario Y lo ponemos ahí Y esto para mí Big happy Bueno no se enfoca mucho ahí Que tengo ropas de los niños para doblar He venido Al baño De mi habitación La habitación de matrimonio Yo había pensado también colocarlo aquí Mirad Aquí encima del váter Tenemos un enganche de estos Y yo había pensado Uy Que me choco Colocarlo ahí ¿Cómo lo veis? Yo creo que ese sitio Está genial Me encanta ese sitio Me encanta ponerlo ahí Antes teníamos un cuadro Pero no me lo quité Porque no me gustaba El cuadrito no pegaba Pero yo creo que Queda súper chulo Encima del váter Y así Cada vez que vengamos al baño Es como Venga Ese mensaje Positivismo a tope Las paredes del pasillo Están sin decorar ¿Vale? ¿Los veis? Están totalmente desnudos Entonces Pues nada Es que tenemos un pasillito Un poco estrecho ¿Verdad? Y no tenemos ningún cuadro Ni nada Entonces igual Alguna cosita que he comprado Podría ir por aquí Que por cierto Tenemos gotelé Algún día lo quitaremos Que no me gusta Y lo dicho Pues algún día Pues compraré más decoración Para poner en En las paredes Pero de momento Prefiero tenerlo así Bueno a ver Ya que tiene Irene en la mano A ver ven aquí Irene enséñales Mirad Que chulada Vienen en estos plastiquitos de aquí ¿Qué es esto? Son madera y cuerditas ¿Vale? Mirad Que chulo ¡Ahora! Eso es un atrapasueños Bueno Irene os enseña El atrapasueños también Se me ha adelantado Este lo quiero poner En mi habitación No, en mi habitación En tu habitación Mirad Ya sabéis que Bueno Me oís decir En muchos vídeos Que estoy muy No sé Como muy espiritual Muy así Tal Y Pues eso Que esto está relacionado Un poco ¿No? Con ese mundo Tranquilo Zen y tal y cual Y Un atrapasueños Infierno Infierno Esto es para que me quite Los malos sueños ¿Verdad? Y para que nos dé Energía positiva Bueno Espera, espera, espera No te adelantes No te adelantes Entonces ¿Sabéis dónde quiero colocar esto? En mi cuarto En tu cuarto no Vamos a ir A la terraza Ir al balcón Desde la sala Vamos al balcón Bueno Está un poquito feo Porque tengo aquí el tenderete Ahí está La habitación De los niños ¿Puedo ir aquí? Eso no Eso todavía no lo he enseñado Cariño Bueno Pues uno de estos Lo quiero colocar aquí ¡Au! Mirad Lo quiero colocar En esta parte de aquí Otro Lo quiero colocar aquí ¿Os acordáis que vino Henry El chapucillas Y le dije que me colocara esto ahí? Pues mirad ¿Para qué era? Lo que pasa es que está un poco expuesto Al exterior Entonces Me arrepiento De no haberle dicho Que lo colocase un poco más hacia aquí Porque aquí cuando llueve Y hay viento Pues igual se puede estropear Pero no me digáis Que no se ve bonito ¿Eh? ¿Os gusta o no os gusta? ¿Vale? Está chulo ¿Verdad? Y luego He comprado Una planta artificial Ay ahora no se ve muy bien Que nos da el sol He comprado Una planta artificial Para colocarlo ahí De momento En un futuro Ya me animaré A comprar algo natural Pero A ver No sé cómo va a quedar Ahora os lo enseño Seguir Enseñándoos Las cositas Que hemos comprado Os quiero enseñar Dónde voy a poner El atrapasueños ¿Vale? Estoy en mi habitación En la habitación De matrimonio Y en esa pared de ahí Que está Pues totalmente despejada No tenemos nada Había pensado Poner este Atrapasueños A ver mi marido Que dice Yo creo Tiene que quedar Tiene que quedar Súper chulo Ponerlo aquí ¿Qué decís? ¿Os gusta? ¿O no os gusta? ¿Cómo quedaría? A mí A mí me encanta Es súper bonito Mirad Qué dibujo Qué dibujo Con estos colores verdes Con estos colores neutros En el momento Lo coloco ahí En el espejo A ver qué dice mi marido Si le gusta O no le gusta Son Las plantas Que os he dicho Ahora les enseñamos ¿Vale? Cariño Eso Bueno He comprado Estas plantas Artificiales Para ponerlos En la terraza He comprado Dos unidades Cada bolsa Cada bolsa Trae Dos unidades ¿Vale? Entonces Esto Como me pare Tenía miedo De que quedase Como muy poquito Muy flojo Cogí dos unidades Vienen así Vienen muy protegidos A ver Y es para colocarlos En la terraza No sé ¿Cómo lo veis? Ya lo he colocado Mirad Cómo quedaría A ver Voy a enfocar De cerca Para que lo veáis Hombre De cerca Sí que se ve Que es muy artificial Y yo ya sé Que donde haya Una flor natural Que se quite Todo lo demás Tenéis totalmente La razón ¿Vale? Pero Yo creo que da el pego ¿Vale? Mirad Da el pego A ver En esta parte De la casa Nos da el sol Toda la tarde Cuando hay sol Mirad Qué bonita se ve La montaña Amboto Eso es Amboto Y hay chiqui Qué bonito se ve Bueno pues Pues nada Empiezo a decorar La terracita Yo estoy contenta Es un inicio ¿Vale? Algún día ya compraremos Ahí Ya os diré A ver cuánto dura Si se estropean Ser cariño ¿Qué andas hija? Pues eso Eso está ahí Eso ahí Hay uno Yo creo que había más ¿No? Espera Bueno mirad Esto de aquí Luego hay En otro pero En otra versión Cariño quita Porque no ven En otra versión Mirad Esto de aquí Son bolitas de madera Con cuerdas de madera Color clarito Queda súper chulo Esto es para Decorar los armarios Los pomos de los armarios O las puertas En la ya Y luego Pues tenemos Este corazón Mirad Este corazoncito En la ya Y tenemos Otro corazón De coco Ahora yo Tenemos uno Del arco iris Que es el mejor Nubes Mirad Estas cositas Vamos a ver Donde los podemos Colocar ¿Vale? Pero bocadillo ¿Bocadillo? ¿Vamos a cenar? Sí Ahora ven Bocadillo Bocadillo Ta 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 Pero unos de regalos A ver Yo había comprado Tres de estos ¿Vale? Había comprado Tres De estos Pero uno Los guardé Para regalar A una amiga Y creo que me han desaparecido No me lo habréis robado ¿No? Yo no ¿Seguro? Y este también O sea Este Mirad Este arco iris rosa Es que con el reflejo del sol No sé si se ve bien Ya Es súper chulo Este es un archivado Pero tiene súper bonito Y luego Tenemos Que también Con el pack completo Mariposas ¿Con qué venían las mariposas? Con esta Las mariposas venían con eso ¿Verdad? Venían Cuatro Uno Tres Tres mariposas Mamá Dos Dos Y Dos Y Dos Y Luego Como Elaya Ha perdido Unas pegatinas Por eso Están libres Y Yo no he perdido A ver Esperad Ahora ¿Dónde hago? Venga Acaba tú Y luego Te enseñamos esto Mira Bueno Mirad esto de aquí Que chulada es esto Es Para sentarnos No No es un columpio Bueno Esto Lo tenéis Os pongo una imagen En casa de mi padre Compré Pero de un color Esta maderita De un color más clarito Esta vez Me apetecía Comprar En oscuro Las cuerdas Están Son negras Vamos a ver esto Cómo se colocaría Vamos a quitarle El plastiquito Esto lo quiero poner yo En el baño Estamos en proceso De reforma ¿Vale? Enseguida veréis El vídeo De reforma Del baño Nos hemos venido Al baño Porque ahora Las cositas Que hemos comprado Son para colocar En el baño Y mirad Cómo ha quedado Os he comentado Esto Estas cositas Podéis utilizar Para decorar Los armarios Irene ¿Vale? O no sé Las paredes O yo qué sé O un bolso mismo Esto de aquí Lo he comprado Irene Grábame tú ¿Vale? Quiero ponerlo En esta parte Del baño ¿Vale? Encima del váter ¿Veis cómo quedaría puesto? El Aya ya lo ha puesto Wuffy ¿Vale? Bueno Esto lo quiero colocar aquí Le diremos a Henry Que nos ponga aquí Un enganche O ya veremos A ver qué tipo De enganche Ponemos Esto yo creo que Ya os dije En un vídeo anterior ¿Vale? Para columpiar Wuffy Para columpiar Wuffy Pues eso Esto es una chulada ¿Verdad? Os vamos a enseñar Las cositas Que hemos cogido Para el baño Bueno Mis hijas Estoy grabando Con un nivel De estrés Un poco alto ¿Me entendéis? ¿Verdad? Bueno A ver He comprado Dispensador de jabón O de champú Realmente Pegatina Es de madera Y la parte de abajo Es de plástico negro Me gusta mucho Esta combinación Hay en más colores También Luego A ver Más cositas Ah No 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 Vale Este es para Añadir jabón De manos ¿Vale? A juego Con la jabonera ¿Vale? ¿Veis aquí? Que es de color madera En color negro Me encanta Y luego Para colocar Cepillos de diente Y pasta de diente Este de aquí También Con este detalle En madera Y bueno Espero que no se me pierdan Las cositas Que cariño Todavía no No, 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 no Ay, Elaya ya me está echando jabón Elaya no, no, no Todavía no No hagas eso Ya Ya, ya, ya Ya quiero llenar de jabón ¿Ves? Mirad Lo tengo en plástico Así viejito Y queda un poco feo Está sucio Por eso Por eso vamos a utilizar este Pero todavía no cariño En cuanto hagamos la reforma Colocamos todo bien ¿Vale? Ya finalizo Estos enganches negros Para Colocar En el baño Yo no sé Pedir a Henry Que me quite Esto Porque es Súper antiguo Y quiero ponerlo En color negro ¿Vale? Lo quiero poner Este enganche de aquí En color negro Y Nada Esto que nos lo quite Y Esto también Y Ah También A ver si lo veo También compré Algo para poner papel de váter Esto de aquí Tiene un agujerito Se pega con Pegamento ¿Vale? Y He oído Las críticas Los comentarios Que han dejado Están bastante bien Se pega con Pegamento Y es bastante resistente Y bueno Como solo va a ir Una toallita No va a pesar Casi nada Así que No creo que haya Problemas Aquí vienen Aquí vienen Las instrucciones De cómo hay que Pegarlo ¿Vale? A ver Aquí Eso es Hay que dejar 48 horas Aquí pone Cómo hay que Pegarlos ¿Vale? Limpiar bien La zona Y todo eso Bueno Esto ya os enseñaré En su día Y esto es Lo que he cogido Para colocar El papel El papel de váter También en color negro ¿Vale? ¿Os gusta? Yo creo que es chulo Bueno Esto ya os explicaré Mejor Cuando lo coloquemos Y todo eso Esto es para poner El papel de váter Creo que tampoco Hay que agujerear La pared El sistema De pegado No sé cómo va Esto Está esto Está esto De aquí Bueno Esto ya os lo Explicaré Y yo creo que Ya os he enseñado Todo Ah no He cogido De estos Pomos En color negro ¿Vale? Estos pomos De aquí He cogido Para Van a juego Con Con el resto De la decoración Bueno No me quiero adelantar Así que Tampoco quiero abrir Para que no se pierda El tornillito Vamos a cambiar Estos pomos Por estos de aquí Ya lo veréis Cuando hagamos El vídeo De la reforma Y bueno Yo creo que Con esto está todo Yo creo que Ya os he enseñado Todo Seguro que se me queda Algo por ahí He tenido La compañía De mis dos hijas Por aquí Irene Por ahí La petarda De Laia Y nada Chicos y chicos Que bueno Espero que os hayan gustado Las compras Lo principal Es que Os hayáis Entretenido Yo me he entretenido Un montón Me he estresado También Pero bueno Ya está Ya se acabó Y nada Chicas y chicos Espero que el próximo Vídeo de compras De decoración Sea ya La reforma Del baño Les decimos Agur Agur Porque vamos A reformar Este baño De aquí Una reforma Low cost Bueno Agur 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 Os esperamos En el próximo vídeo Agur 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 Agur